¡Hola amigos! Sean bienvenidos a mi canal. Y esta vez quiero hacerles un pequeño... no sé cómo llamarlo... Pero les voy a enseñar mi rutina de capecho. Y pues lo primero que yo hago es mojarme el cabello. Y me baño con este shampoo. Que la verdad me gustó mucho. Ya van como dos veces que lo uso. Y pues la verdad me gustó porque me lo deja sedosito. La segunda cosa que yo hago es utilizar este acondicionador. Y pues la verdad me gusta muchísimo porque te deja el cabello súper suavecito. Y la tercera cosa que yo hago es usar este tratamiento. Que la verdad llevo pues digamos que muy poquito tiempo usándolo. Pero la verdad es que sí he notado cambios en mi cabello. Y se ve como que muchísimo más suavecito y sedosito. Y la última cosa que hago es ponerme en la... no... La crema para peinar de Yuya. Y esta también me gusta porque te deja el cabello súper 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 bonito. Y estos productos son los que normalmente uso. Todos estos productos son de muy buena calidad. Y son los que hasta ahorita me han funcionado muchísimo. El shampoo y el acondicionador sobre todo. Porque son los que más he notado cambios en mi cabello. Y también para que su cabello esté súper súper bonito. No se olviden de cepillarlo. Y a la hora de dormir hacerse trenzas. Recuerden que el cabello se puede lavar. O sea digamos un día sí, un día no, un día sí y un día no. El cuerpo obviamente te lo lavas todos los días. Pero si puedes conseguir unas gorritas como de baño para poderte bañar. Estaría súper súper bien. Porque la verdad es que el agua hace que tu cabello se vaya quebrando si lo lavas constantemente. Y también no te olvides de no usar tanto la secadora cuando te lo seques. Vaya la redundancia. Porque la secadora como produce calor quema y maltrata muchísimo tu cabello. Al igual que las planchas para el cabello. Y pues bueno amigos no se olviden de suscribirse, compartirlo, darle like y activar la campanita de notificaciones. Para que sepas cuando yo suba un nuevo video.